palabra vamos al consejo de dios en esta noche recuerden que estamos tratando el tema la vida en el espíritu es calidad de vida amén y eso lo importante que dios nos enseñe cómo tener una vida de calidad y eso esta noche el señor va a hablar a través de primera de tesalonicenses capítulo 5 el verso número 23 ahí está el verso 23 sólo un verso vamos a leer este verso y de allí dios nos va a hablar de cómo tener una vida de calidad amén dice ahí la palabra del señor todos leemos el verso 23 por favor dice y el mismo dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo gloria dios señor jesús padre santo en esta hora te damos gracias porque llegó el momento solemne de tu palabra señor ayúdanos mira padre santo que necesitamos esta noche de ti de tu consejo y antes de que sean las nueve padre queremos oír tu voz sí señor ayúdame padre poniendo las palabras y los pensamientos precisos sobre lo que tú quieres ministrar esta noche a tu pueblo en el nombre de jesucristo de nazaret gracias señor amén y amén gloria a dios siéntese por favor amén bendito sea el nombre del señor el el hombre tiene que saber cuáles son las cosas importantes que tiene para su vida y en el orden este versículo nos ubica nos ubica porque nosotros somos seres integrales somos seres que tenemos una composición tripartita somos espíritu alma y cuerpo por eso dice ahí y todo vuestro ser el ser humano tiene una configuración tripartita pero miren el orden orden el orden es espíritu número 1 2 alma y tercero el cuerpo lo que pasa es que el mundo y el mundo y afuera le han dado la vuelta al orden que tienen las escrituras porque para el mundo lo más importante es el cuerpo luego el alma y hay muchos que no saben que tienen espíritu pero el orden lo da dios y lo da dios con una razón con un sentido por eso es importante que mirando entonces en la manera como el ser humano está integrado entonces también debe reconocer cómo administra el espíritu cómo administra el alma y cómo administra el cuerpo en su orden así como el señor no lo ha determinado pero nosotros ahora entendemos como cristianos de que nuestra naturaleza ha cambiado de que nuestra naturaleza antes era completamente gobernada o administrada por lo carnal por lo humano por lo natural pero ya hemos cambiado ya nuestra naturaleza no es la misma porque porque nosotros hemos sido hechos por dios algo nuevo algo mejor algo poderoso y eso lo explica justamente primera de corintios capítulo número 15 dice el verso número 44 de corintios de primera corintios 15 dice se siembra cuerpo animal eso fue lo que que fuimos sembrados en un principio la semilla que teníamos en nosotros era una semilla animal natural humana pecaminosa y que pasó dice se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así que aquí nos estamos dando cuenta de que ya dios nos está colocando en un poco en una posición en una posición en un orden para que nosotros establezcamos una forma de vida y dice aquí así también está escrito fue hecho el primer hombre adán alma viviente el postrena dan espíritu vivificante si adán fue un alma viviente alma pero jesús espíritu vivificante un espíritu que da vida que vivifica amén y dice y dice aquí entonces así también está escrito fue hecho el primer hombre adán alma viviente el postrena dan espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es el de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales cual el celestial tales también los celestiales así mire la conclusión que saca aquí en el el apóstol pablo verso 49 y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial eso fue lo que ocurrió en nosotros antes nosotros éramos gobernados por lo humano por lo carnal y por lo animal pero ahora nosotros tenemos otra naturaleza la naturaleza del espíritu vivificante que es nuestro señor jesucristo entonces hermano es muy importante que siendo seres integrales espíritu alma y cuerpo ahora para los hermanos que están aquí y no saben cuál es la diferencia o no saben qué es el espíritu en el ser humano qué es el alma y qué es el cuerpo si todos lo sabemos el cuerpo es el estuche donde está el alma pero que son el alma el alma son los pensamientos son los las emociones los sentimientos y la voluntad los pensamientos las emociones los sentimientos y la voluntad que es el espíritu el espíritu es la parte interior del hombre invisible que se comunica con dios es decir es la línea con dios es la parte de dios en nosotros porque nosotros tenemos parte de dios nosotros somos criaturas hechas por dios si nosotros tenemos algo de dios en nosotros y es el espíritu recuerden que la naturaleza de dios es el es espíritu algo que no se ve algo que no se puede tocar algo intangible pero que existe en nosotros y cuando y cómo usted activa el espíritu cuando jesús entra en tu vida cuando jesús entra en tu vida entonces viene la vida en el espíritu porque lo más importante aquí es el espíritu el espíritu está con el alma conectado están unidos el alma y el espíritu y cuando jesús no está ahí el alma entonces está bajo la condición natural humana y animal pero cuando jesús entra en el ser humano la condición humana natural es decir el alma cambia el alma entonces viene a ser espiritual entonces vamos a aclarar eso si jesús entra en mi vida y yo lo recibo en mi corazón entonces activa mi espíritu mientras jesús no esté mi espíritu está apagado está muerto por eso efesios 2 dice verso 1 más él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados por eso jesús dijo yo soy la vida el que me recibe activa su espíritu para que tenga vida en su espíritu entonces él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia en los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo haciendo la voluntad de nuestra mente nuestra carne nuestros pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó nos dio estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia soy salvos amén él vino y nos dio vida por eso sin él no hay vida pues jesús entra activa el espíritu mire cuando una persona muere sin cristo se separa el alma del espíritu el alma va para el infierno y el espíritu va de donde viene de donde venía de donde vino el espíritu vaya el creyente no el creyente que tiene vida en el espíritu nunca se separa del alma entonces muere la persona o deja de vivir aquí y el espíritu tiene que irse a donde dios pero se va con el alma pegada acuérdense que hay una parábola que lo dice que había un hombre rico que hacía banquete con esplendidez se vestía de lino fino y púrpura y hacía banquete todos los días había a la puerta de aquel un mendigo llamado Lázaro el cual deseaba saciarse de la comida que caía de la mesa de su amo y aún los perros tenía llagas en las piernas y aún los perros venían y le lamían las llagas en las piernas dice murió el rico y fue sepultado dice la Biblia murió el rico y fue sepultado murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham si el espíritu con el alma se fue para arriba y el otro se fue para abajo porque dice al Hades se fue el rico al Hades en el Hades estaba en fuego estaba en en una llama ardiente y desde allí con su alma ya no estaba su cuerpo era su alma su alma estaba ardiendo en fuego y desde allí vio que vio allá Abraham y a Lázaro en su seno porque Abraham porque Abraham es el padre de los judíos y mientras los judíos guarden la palabra guarden la ley se van con él amén eso es para ellos para nosotros tenemos otro que es más grande que Abraham y es Jesucristo el Señor amén él es el que nos está esperando allá él fue el que dijo voy a preparar lugar para ustedes yo no lo dijo no lo dijo voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo esté ustedes también estén amén y allá nos está esperando el Señor y todo aquel que se vaya de aquí antes con Cristo va directo para allá porque su alma está ligada al espíritu porque tiene a Cristo porque tiene la vida porque está encendido amén está amarrado ahí yo estoy amarrado con Jesús mi alma está amarrada como está amarrada mi alma al espíritu el espíritu es de Dios usted tiene un espíritu ahí dentro y si tiene a Cristo está vivo y si no deja que los muertos se entiendan a sus muertos cierto claro deje que los muertos se entiendan a sus muertos dijo el Señor Jesús y tú ven y sígueme que yo tengo vida para usted dijo el Señor y yo agarre esa vida y tengo esa vida y me le pegué a Cristo mi alma se le pegó que es mi alma se pegó a Cristo como así pastor mis pensamientos se apegaron a Él mis emociones se apegaron a Él mis sentimientos se apegaron a Él y mi voluntad se apegó a Él entonces mi alma lo cantamos hace un momento mi alma está pegada a Él mi alma tu alma pregúntale a tu alma de verdad tu alma está pegada al espíritu sí de verdad tus pensamientos están apegados a Cristo tus sentimientos están apegados a Cristo tus emociones están apegadas a Cristo y tu voluntad también pregúntate pregúntate ese es el negocio con Dios eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos todo nuestro ser espíritu es lo primero es más importante que el cuerpo yo le pongo yo pienso yo quiero que usted me digan aquí aquí en este momento dígame usted sinceramente usted que más cuida el cuerpo o el espíritu dígame la verdad dígame la verdad porque usted cuida mucho su cuerpo mire usted lo pone a dormir todos los días lo pone a dormir lo baña o no lo baña lo baña todos los días le da comidita todos los días o no le da comidita le acepta los caprichos al cuerpo todos los días le acepta si o no si o no ah ve ahí está el consciente al cuerpo le da una tensión al cuerpo es más hay otros que exageran se van y se meten hermano mire le dan hasta culto al cuerpo porque se pierde mira en el espejo y es que se si y ven por aquí y eso y no saben que hacer al cuerpo le dan culto mire hermano aquí usted ve lugares que valen mucho dinero en la renta aquí en Manhattan aquí cerquita mire les voy a decir aquí a la vuelta había un gimnasio y sabe que es para pagar la renta ahí tenían que haber clientes y eso está lleno gente trotando gente haciendo físico culturismo haciendo todo eso cierto porque porque es que el cuerpo hay que cuidarlo y el alma aquí y el espíritu que y que como cuida el espíritu el espíritu solamente se cuida de tres maneras orando al señor orando sin cesar mirelo ahí lo dice 5 17 ponganme ahí 5 17 5 versículos antes 5 cuantos bueno 8 dice orar sin cesar como quien dice cuide su cuerpo su espíritu como cuida el espíritu orando en todo tiempo con toda la oración y súplica amén o no amén si claro como orando hablando con el señor mire cuando usted descuida su espíritu su alma se enferma su alma se debilita porque no sabe que hacer porque o la administra el mundo o la administra Dios estoy hablando de su alma ahora su alma sus pensamientos sus emociones sus sentimientos y su voluntad quieren calidad de vida miremos el orden de Dios queremos una vida de calidad miremos el orden que quiere Dios que cuidemos el templo del espíritu santo que es el cuerpo el estuche del alma el estuche del espíritu si pero es según la biblia el templo del espíritu santo porque los cristianos ahora somos morada de Dios en el espíritu cuantos dicen amén amén entonces si yo le doy tanta atención al cuerpo como no voy a darle atención al espíritu que es más importante porque el espíritu va para arriba y el cuerpo para donde va mire por más cirugías cremitas inyecciones operaciones que se haga el cuerpo nunca le va a agradecer eso cada vez más se va hasta en coro le salió se va arrugando se va 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 es mano y las arrugas vienen que vienen la calvicie viene porque viene hermano no se toque siga y verá y el que no tenga no tiene y después de los 40 comienza ese cuerpo a cansarse ya no es lo mismo nunca nos va a corresponder bien pero si usted oye invierte en el espíritu usted se rejuvenece por dentro hermano si usted ora oígame bien una otra la usted le da con que con que con que alimenta usted el cuerpo arroz habichuela rabo pescadito todo lo que usted lechuguita todo lo que usted le eche usted alimenta su cuerpo y todo lo que le da con que alimenta usted el espíritu con la palabra de Dios con la palabra de Dios hermano usted no puede ir al trabajo sin su cuerpo usted tiene que ir al trabajo con el cuerpo usted tiene que ir a la iglesia con su espíritu lleve su cuerpo al trabajo si pero traiga su espíritu al culto si o no claro esa es la manera de trabajar con Dios pero no le demos atención a lo que hermano piénselo hermano seamos realistas eso es lo bueno del señor que nos pone en el sitio que oiga tanta dedicación al cuerpo tanto culto tanta importancia y miren lo mal que paga o no paga mal a veces lo hace quedar uno por ahí mal si o no eso en los aviones se ve uno mucho eso pero que pasa en el espíritu nunca perderemos siempre ganaremos entonces lo que hay que hacer es ponerle atención hermano porque el alma el bienestar del alma depende que alimentas más o el espíritu o el cuerpo depende la alarma miren las personas que tienen problemas emocionales tienen problemas espirituales y porque tienen problemas emocionales porque somos personas hermanos mire escuche esto cuando usted vea una persona con piercings con tatuajes o con o con pelo amarillo rojo y que hacen eso es porque ellos tienen una protesta porque sus emociones fueron eh lastimadas o fueron diluidas en la relación con sus padres en de niños no les dieron el afecto el cariño el amor que necesitaban por eso un cristiano no puede vivir sin el amor de dios cuando una persona recibe a cristo hermano viene la alegría viene el gozo viene hermano el gozo hermanos si o no hermanos viene el gozo y entonces sucede cualquier cosa no hay tristeza no hay dolor no hay angustia porque porque es que el amor de dios me mantiene mis emociones en línea mire aquí aquí deben haber aquí deben haber mujeres y yo lo digo cuando usted ve una mujer por ahí de esas con la cara amargada así como un limón exprimido así es porque su esposo no le está dando el afecto que ella necesita si hermano cuando una mujer se vuelve cantaletosa alegona y gritona es porque el esposo no le está dando lo que tiene que darle pero para eso tenemos a cristo amén para que el señor sane nuestras emociones supla nuestras necesidades o no claro hermano es que hermano mire piénselo bien cuando una persona le entrega mire es que eso es agarrarse del espíritu es de que es de que mis emociones son frágiles mire mis emociones son frágiles también yo también sufro a mí también me duele hay cosas que le ocurren y le hacen le producen a uno tristeza dolor angustia somos seres emocionales también tenemos sentimientos somos susceptibles a sentir mucho que pasa podemos tener algunas situaciones hermanos escuchen esto el problema de la gente afuera ahí está en sus emociones en sus sentimientos en sus pensamientos por pensar mal y en la voluntad ahí es donde tienen el problema y por eso es que los pabellones de depresión están llenos y por eso es que hay tanto ahí ¿por qué? porque quieren que llegan a una casa y lo que quieren es una armonía de paz de amor y no lo encuentran salen a la calle los jóvenes porque no hay en su casa lo que está es su mamá amargada peleando con el marido entonces él se va para la calle a buscar a sus amigos y los amigos están en la misma condición allá en su casa hay pelea hay situación hay dificultad y se salen allí y se encuentran y cómo van a disiparse entre ellos bueno y buscan la droga el alcohol las cosas y así va dándose la vuelta porque hay alguien trabajando en contra de eso hay alguien que odia y repercute el odio pero también hay alguien que nos ama y está tratando de venir y sanar a los quebrantados de corazón amén para que tengan una calidad de vida por eso hermano hermana usted que es cristiano usted que es cristiana es cristiano tiene a Cristo en su vida no deje que sus emociones vengan a menos entreguele todo lo que usted sienta todo dolor toda angustia todo resentimiento todo rencor todo aquello que usted eso no le hace bien a usted entreguele eso al señor esta noche no se vaya con eso si usted tiene algo contra alguien si usted tiene algo que le hicieron un recuerdo usted tiene una herida y cuando se acuerda llora y de pronto le da tristeza y eso ha afectado su temperamento usted no era así de pronto era peor pero 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 cierto yo conozco aquí aquí hay hermanas no y el hermano el hermano álvaro torres no lo decía no lo decía que cuando era un muchacho era bien agresivo y a cualquiera que viniera pues le venga para acá a pelear pero una vez se le presentó una prueba y después se quedó sorprendido que ya no quería pelear y él mismo se preguntó oiga como he cambiado si como he cambiado él mismo se sorprendió y hay veces que las personas nuestros familiares dicen oiga como has cambiado te veo diferente es que le entregaste tus emociones es que le entregaste tus sentimientos es que le entregaste tus cargas al que las debe llevar por eso él dijo vengan vengan todos los que estén trabajados y cargados que yo los haré descansar vengan pero hay que medir las cosas hermano esto es emocionante que usted sepa que usted tiene un espíritu mire hermano nadie mire el delincuente más terrible que haya sobre la tierra más terrible que algo tiene de Dios ahí tiene un espíritu lo tiene apagado hay que encendérselo con la palabra con el amor de Dios la gente no necesita una predicación una exhaustiva con mucha hermenéutica ellos necesitan es una palabra de amor una palabra de amor y que hay que y que que es lo que dicen siempre los cristianos yo veo el hermano que donde está allá está el hermano están ahora los cultos afuera entregando tratados sabe que es lo que dice el hermano a la gente que pasa Cristo te ama Cristo te ama y si usted fue alguien que no era cristiano un día algún día recibiste un tratado alguien te dijo Cristo te ama si o no y cuando tú conoces reconoces ese amor ese amor sana todas las heridas del corazón del alma es más cualquier locura que tengas ahí en tu mente porque estamos hablando de pensamientos oígame bien y esos pensamientos como me lo dijeron a mí mis amigos que tomaban conmigo los viernes y los sábados yo llegaba terrible yo era pero cuando yo llegan mis amigos y me dicen hey vámonos otra vez y dicen no 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 yo no voy con ustedes y que paso los aleluya le lavaron la mente y le dije si me lavaron la mente porque estaba bien sucia bien sucia tenía la mente si hermanos esto aquí esto aquí hermanos es tan importante que tú lo tengas que tú le tengas bajo el control de Dios por eso Dios no nos da un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio que es dominio propio dominio de mis pensamientos de mis palabras y de mis actos porque lo que tú piensas sale por tu boca y lo que sale por tu boca sale por tus manos y ahí dicen mucho quien eres pero todo viene de la torre hay que controlar la torre por eso ahí viene el yelmo de la salvación el casco de la salvación para que usted sepa que aquí el que reina es Cristo aquí hay una torre de control aquí hay una torre de control y esa torre se llama Jesús de Nazaret eres hermano el que controla mis pensamientos controla mis emociones y controla mis sentimientos a mi mismo un día si mi esposa me dice ay papito no vaya a la iglesia hoy por favor no vaya a la iglesia hoy quédate conmigo papito yo le voy a decir mamita me voy para la iglesia y cuando vuelva vuelvo después pero primero Dios pero el que se dice ay bueno papito me quedo aquí contigo esta mañana no así no es y el señor el señor se pone celoso preferiste a tu esposo que a mi yo soy primero dice el señor si o no porque está sobre nuestros sentimientos eso es vida de calidad como la 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 el marido que le dijo a la mujer hoy no vas a culto te me sujetas hoy y ella le dijo pues me voy para culto y entonces llegó y dijo ella pues no vas y aquí y sacó la pistola pues te mato si llegas a irte por esa puerta y le dice la mujer muerta o viva me voy con Jesús así le dijo y salió y se fue para culto ya ni por miedo ni por sentimientos Cristo es primero si o no porque porque él es el dueño del espíritu él es el único que te puede ofrecer una vida de calidad mire yo estoy seguro hermano que todos los que somos casados podemos decir gracias señor por mi esposa yo lo digo me imagino que también dice gracias señor por mi esposo verdad todos podemos decir eso pero no cambiamos al señor como él nos ha tratado como él ha sido cierto es más hay mujeres aquí que están solas solas y dicen no ya con Cristo estoy completa para que me amargo la vida con un con un que ni siquiera conozco no me va a tratar como Cristo cierto porque han definido sus sentimientos primero en el señor eso es calidad de vida eso es colocar las cosas en su orden eso es darle prioridad al espíritu antes que al alma y al cuerpo hermano y así estamos arreglados mire cuando usted le entrega por completo su vida a Cristo sus pensamientos están cabales sus decisiones hermano usted está tomando buenas decisiones usted está tranquilo es más usted le deja eso al señor y usted está con la vida tranquila lo único que tenemos que hacer es que es lo que tenemos que hacer dedicarnos a él deleítate a sí mismo en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda al señor tu camino y confía en él y él hará si o no hermanos eso es calidad de vida por eso hermano no dependemos del hombre no dependemos porque el espíritu no depende sino de Dios mire eso que está mire el cuerpo depende del aire depende de la comida y del agua el alma depende de que de los sentimientos de los pensamientos de las emociones y de la voluntad pero el espíritu de que depende depende de Dios mi espíritu depende de Dios es decir él está el todo para mi vida entonces cuando mi espíritu cuando mi espíritu está encendido y yo me agarro mi alma se agarra del espíritu mi hermano el cuerpo no me puede pedir otra cosa porque el cuerpo está en oposición al espíritu son dos cosas diferentes son dos luchas por eso hay tanto creyente que lucha que lucha y que lucha y aquí y acá y no quiere esto y no quiere lo otro está luchando pero porque no ha entregado no se ha entregado completamente no le ha entregado sus sentimientos no le ha entregado sus emociones no se ha rendido delante del Señor no lo ha puesto como primer lugar el espíritu es primero aquí está y todo vuestro ser que está primero espíritu miren el orden el orden de la de la biblia es importantísimo que lo miremos porque de eso depende sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida lo más importante de tuyo es el corazón porque de ahí mana todo y el Señor ha dicho dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos entonces cuando tú le entregas tu corazón en tu corazón están tus pensamientos tus emociones tus sentimientos y hasta tu voluntad en el corazón del hombre y el corazón del hombre no está aquí está aquí hablándolo espiritualmente es aquí donde está el corazón y de aquí vienen las decisiones y tus decisiones de donde vienen de tu alma o del espíritu ah buena pregunta entonces con que estás alimentando tu alma con las cosas espirituales entonces todo lo que tú decidas todo lo que tú pienses todo lo que tú digas va conforme a la palabra de Dios se dan cuenta es una vida magnífica por eso el Señor dijo en el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni anduvo en camino de pecadores ni en sillas de escarnecedores y de chismosos se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley ¿qué? medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará prosperará porque él está dando la posición al espíritu termino escuchen esto un hermano me dijo pastor ¿qué hago? mire que yo le hablo a las a mis amigos y cuando yo le hablo a mis amigos ellos me ponen atención y hasta en ese momento quieren ir conmigo a la iglesia pero me dicen me prometen que van a venir y no vienen ¿qué es lo que pasa pastor? ¿por qué a los a mis amigos que les hablo en el momento me aceptan mi mensaje? yo los convenzo o la palabra de Dios los convence y en ese momento es más si pudiera haber culto en ese momento los llevaba para allá pero hermano no vienen porque como que se me enfrían pastor eso me dijo él ¿por qué me pasa eso? ¿por qué me ocurre eso? le voy a decir el hombre tiene una seda dentro de satisfacer el alma que solamente lo puede satisfacer Dios y como tú tienes esa agua esa palabra espiritual se la das le das un traguito y ese traguito les gusta tanto que dice uy me gustó me supo bueno ¿verdad? y en ese momento quieren ir pero viene el tropiezo viene el tropiezo viene Satanás viene el cuerpo la humanidad y lo detiene cristianos nosotros fuimos creados para vivir en el espíritu usted sabe lo que le pasa a un pececito cuando se sale del agua ¿qué pasa? comienza a luchar porque no puede vivir sino en el agua es decir su condición es esa vivir en agua nosotros fuimos creados para vivir en el río del espíritu si te sales te mueres ya te moriste por eso es que cuando los creyentes se van de la iglesia vuelven como el hijo pródigo todo así todo así así sonrías pero vienes así todo flacuchento y con una cara de monstruo ni te vayas y que pasa y ahí que venimos a darle otra vez otra vez que vida el señor viene y le vuelve otra vez venga traigan un vestido nuevo hagamos fiesta démosle comida a este que viene bien flaco venga 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 y ya hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente mire hermano usted ya no tiene cabida en el mundo usted ya mire hermano le aseguro que aquí hay gente que era feliz tomando fumando jangueando pero en este momento ya no son felices allá yo hermano mire vea se lo aseguro hermano vea yo yo tomé de todo fumé yo hice todo hermano pero yo nada de eso quiero no ni un poquitico ni un poquitico no de verdad hermano yo no sé que le buscan a la juca esa que le buscan que tiene esa eso nada tiene nada hermano puro engaño de satanás lo bueno está aquí con cristo la vida en cristo la vida en el espíritu la presencia de dios porque en la presencia de dios hay que hay que diga la iglesia ustedes lo saben hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre y eso lo dice la biblia eso lo dice la biblia y es la verdad en la presencia del señor en la vida en el espíritu hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre por eso cuando uno se va para una fiesta esa se siente un incómodo se siente uno raro y te vienen a mirar raro y usted no toma y usted no fuma y usted no baila ya así es así es a cambio viene para acá y esta es mi fiesta aquí es donde yo me siento bien aquí es donde yo me sigo aquí es donde está la presencia aquí es donde yo me gozo en la presencia si o no hermanos póngase de pie vamos a alabar al señor hermano mire esto es calidad de vida cuantos entraron por esas puertas así como tristes y mire como se van mire como el señor nos lleva eso es calidad de vida en el espíritu gloria al señor levante las manos hermano en esta hora y dele gracias al señor señor te damos gracias oh padre santo tu palabra señor padre esta vida que tu nos das tu tu y mías la razón padre tu has venido para que tengamos vida y vida en abundancia en tu presencia en el río del espíritu señor nos metemos nos sumergimos en esta hora señor así como le dijiste aquel hombre llamado namán señor le dijiste métete siete veces en ese río él lo menospreció él dijo que había mejores ríos en siria pero él se metió señor y de ahí salió novecito de ahí salió cambiadito padre así hemos salido nosotros porque hemos navegado en el río del espíritu bendito sea tu nombre señor oh gracias padre santo gracias dele gracias al señor su palabra su poder su espíritu